El titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua de Baja California, Salomón Fas, confirmó la reconexión de energía del acueducto Río Colorado, Tijuana, y explicó al acuerdo al que llegó con la Comisión Federal de Electricidad, teniendo a la Comisión Reguladora de Energía como mediadora. Al ver que teníamos todo el 2020 y parte del 2021 sin respuesta con respecto a 115 millones documentados, más otras cantidades que todavía están documentándose, por el cobro del factor, lo que llaman del concepto de potencia, que no aplica en los meses de invierno y que nos fue cobrado. Como estás recibiendo un servicio que no puedes decir, hoy no me lo des porque estás bombeando agua, no podemos dejar de bombear agua porque los consumos en la zona costa han subido mucho. Decir a la fecha, este es el monto que CFE dice que me debes, 166 millones de pesos, y la cantidad que CFE dice que le cobramos en exceso, que resuelva la CRE, o sea, nos allanamos como CFE a que la CRE resuelva y los dos acepten el resultado. El titular de la Ceproa afirmó que el alto gasto de energía del acueducto va a reducirse con una nueva empresa que va a suministrar energía, contratación que aseguran está dentro del marco de la ley. El secretario pidió este viernes 8 de octubre al Congreso del Estado, atendiendo un citatorio a comparecer ante el Pleno y explicar los motivos del adeudo a la CFE. El pasado 31 de septiembre, la Comisión cortó el suministro de energía eléctrica al acueducto, que envía agua a la zona costa de Baja California, por un adeudo que en ese momento se informó que era poco más de 163 millones de pesos, por lo que legisladores consideraron que se puso en riesgo la población de aquellas ciudades. El contrato con E3 es por un año, pero nos representa un beneficio tarifario inmediato al cobrar, según el contrato, a 1,54. 1,54 permitiría que el acueducto pagara, en lugar de 110, 120 millones, 80. Lo anterior fue posible gracias a un convenio que se ha llegado con la CFE de pagar a plazos, por lo que se dio un adelanto de 20 millones de pesos y se comprometen a pagar 10 millones de pesos de manera semanal, iniciando el primero de estos abonos el próximo lunes 11 de octubre. Es decir, sumando los 20 millones que ya se adelantaron, más los que se aporte los tres lunes que le restan a la presente administración, se habrían abonado solo 50 millones de pesos. Ahora será la empresa E3 la encargada de hacerlo, con una mejor tarifa eléctrica y la primera factura le tocará pagarla a la próxima administración, explicó el secretario. Ya sea a favor de uno o de otro, o cualquier otro. Entonces eso fue lo que hicimos. Hicimos un envío de 20 millones de pesos porque en el momento del corte siguen llegando recibos que están en proceso. Entonces, para efectos de que no se incrementara el monto, iniciamos ese pago y las cantidades semanales que normalmente hacemos para estar pagando el servicio, pero en el compromiso de que se aplicaría por lo menos los 115 millones de pesos más lo que resulta.